Está bien. Claro. Oye, y bueno, pues hablemos de Héctor Parra, de este tema que de verdad no, 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 no. Esto ha sido muy caótico y ahora pues ayer había un escandalazo, un comunicado y luego lo malo es que los comunicados los hacen tan largos y sin entender, o sea, con tanta paja. Yo pienso tan fácil que sería poner unos cuantos renglones, ¿no? Pero ponen unos renglones, los renglones que dices no, 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 esto está bien difícil. Pues es que lo mandan de oficinas de abogados, es como el idioma que, es como los doctores no tienen su propio lenguaje y aquí pues creen que les vamos a entender todos. La cosa es que va a haber audiencia hoy. Exacto, porque ayer decíamos que ya no había audiencia que hasta el 26, ¿no? El reclamo de Alexa Huckman y luego por otro lado la contraparte, ya sabes. Pero ayer salieron con que sí va a haber, sí va a haber. Y luego las abogadas se han vuelto las protagonistas, ¿no? Sobre todo la abogada de la parte de Huckman, es una abogada que está en el medio del escándalo. Mauricio Martínez dice que es mala abogada, que no tiene credibilidad, otros dicen que sí, otros dicen que no. Y es un desastre, pero también es un desastre en el sentido de que aseguran que pues sí está manchado todo esto por Sergio Mayer, ¿no? Que Mayer no debería de haberse involucrado en el tema porque lo único que hizo fue manchar el caso. Porque al final de cuentas, en el momento en que empezó el proceso, él estaba formando parte del gobierno mexicano. Entonces era, no debió meter su cuchara, ni siquiera involucrarse porque entonces parecía que había una tendencia, ¿no? Eso es lo que se dice, que hubo tráfico de influencias y bueno, lo que está ahorita en juego, pues es la salud mental de dos chavas y la libertad de un actor involucrado o no involucrado. Eso se va a saber hoy. Al parecer, hasta ahorita es hoy. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, así está el asunto con, además hay gente que dice que esto ya es un circo mediático, que ya se salió de control, que ya no. A pesar de ser un tema tan delicado, como que no se está tocando con el debido respeto, precisamente porque se contradicen. Yo no sabía, ayer también Jorge Carvajal reveló que el documental que se está haciendo, que está haciendo Alexa Hawkman, es un documental que está produciendo Felipe Nájera. Y yo digo, ¿y Felipe qué tiene que ver ahí? ¿No? ¿Por qué se está involucrando en un tema de este tipo? Que también se dice que está en el gobierno, ¿no? Exacto. Entonces, al involucrarse Mayer, al involucrarse Felipe, al involucrarse gente que tiene de alguna manera una posición ahorita, es cuando, por eso hay tanto ruido. Esta nota está haciendo ruido de mala manera en el sentido de que hay corrupción por este tipo de personas involucradas, ¿no? Así que, por eso hay tanto ruido de mala manera en el sentido de que hay corrupción por este tipo de personas involucradas.